Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este curso en Psicología de Ventas. Un tema complicado para mí. Complicado porque siempre lo he evitado. He tenido el tópico para dialogarlo con ustedes, para compartirlo con ustedes, pero lo he evitado. Y cada vez que se me viene a la memoria, cada vez que lo tengo que anotar como una opción de tópico de ventas, para dialogar con ustedes, lo evito. Siempre lo evito. Siempre lo paso por alto, siempre aparece un nuevo tópico que lo termina reemplazando. Pero llega un momento en el que se hace inevitable y tengo que hablar sobre este tema. La paciencia. La paciencia en el emprendedor. Es un tema complicado. Porque no tiene nada que ver conmigo, en realidad. Yo soy una persona muy impaciente. Me gusta que las cosas se resuelvan rápido. Independientemente de que las cosas se resuelvan rápido, me gusta que los resultados se den rápido, lo cual es malo, es malo, es muy malo. Sobre todo cuando uno está haciendo una inversión. Sobre todo cuando uno es un emprendedor. Los resultados no se pueden dar de la noche a la mañana. Y es triste porque quizás yo hubiera tenido más éxito si hubiera tenido un poquito de paciencia, ¿ok? Y lo digo porque he invertido en varios negocios. He hecho muchas inversiones. Mi vida está llena de inversiones. Pero esas inversiones han hecho que finalmente, cuando no encontrara resultados, yo desista de ellas, ¿ok? Y es la verdad, es la verdad. He desistido de grandes posibilidades. Solamente porque no vi resultados inmediatos. ¿Qué es lo que piensa Miguel? ¿Qué pienso yo al respecto? Pienso que hay que darse la oportunidad, ¿ok? He aprendido a los golpes, ¿ok? Y últimamente aprendí de un muchacho, de un jovencito, 32 años, un entrepreneur, venezolano, vinculado al mundo de los automóviles, o con mi mundo, sí, mi mundo, digamos, ¿no? El mundo del que provengo. Y, y lo observé mucho porque trabajé con él, lo observé mucho, y, 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 este muchacho apuesta mucho por el tema de la paciencia. Y lo he discutido con él, lo discutí con él, lo discutí varias veces. Pero con el paso del tiempo, te vas dando cuenta que, que la paciencia es muy importante cuando se trata de un entrepreneur. Discutí a, dialogué con ustedes a propósito del proceso Morph, de la metamorfosis, hace poquito. Y concluí que, llegado un, llegado un momento, tendrías que, que, que cambiar completamente de, de, de presentación de producto. Tendrías que volcarte y crear un nuevo producto, aprovechando la plataforma con la que ya contabas. La paciencia tiene mucho que ver con, con todos estos estadios que se van presentando. En los que siempre tienes que estar, eh, pendiente, de que eventualmente se dé un resultado. Y si no se dan, tienes que ir observando cuáles son los, 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 los progresos y, 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 y qué cosa te va tirando el mercado, ¿ok? Qué cosa te va, cuál es el lenguaje del mercado, cómo te va hablando el mercado, qué indicadores te va dando el mercado, ¿ok? Es muy importante observar el comportamiento emocional del mercado, ¿ok? Y para ello hay que tener paciencia, paciencia que, en realidad, yo no he tenido, muchas veces, siempre considero que, que, que los buenos productos tienen éxito desde el vamos, es, es, es mi tendencia, lamentablemente, es mi forma de ver las cosas. Yo sé que tengo mucha gente de mi lado y tengo mucha gente que no está de mi lado, pero para mí un producto estrella tiene estrella desde el comienzo, ¿ok? Es mi forma de ver las cosas, estoy, yo sé que estoy equivocado, yo sé que, que, que tendría que, 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 que darle la oportunidad al producto, al servicio, sin embargo, yo no soy de esas personas. Pero con el tiempo he aprendido, he aprendido que hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, ¿ok? Sobre todo, la paciencia se traduce en, en el momento de hacer una inversión en todo lo que es publicidad, advertising, ¿ok? Y cuando uno hace publicidad, uno no puede esperar que los resultados se den de la noche a la mañana. No se puede. El mercado empieza a reaccionar en la medida que te vaya conociendo. Me pasó mucho con un país sudamericano. Yo hice una inversión específica en ese país, en publicidad. Desde jovencito he hecho publicidad, he hecho publicidad de todo tipo, menos de televisión. He hecho publicidad de prensa escrita, he publicado en varios países, cuando todavía no existía nada de esto de Google AdWords, Facebook Ads, Instagram, Twitter Ads, nada de esto existía. Yo vengo haciendo publicidad hasta hace más de 20 años, en diferentes diarios de Sudamérica. He hecho publicidad por la radio. Es decir, conozco mucho del tema, ¿no? Nadie me lo ha contado a mí, ¿ok? Yo creo mucho en invertir tu dinero, pero no he tenido paciencia. Nunca he tenido paciencia. Siempre he buscado resultados inmediatos, ¿ok? Pero un emprendedor tiene que tener paciencia, sobre todo si eres una persona joven. ¿Ok? No es que yo no me considere una persona joven. Creo que soy todavía una persona joven. Pero no tan joven. Entonces, la paciencia parece realmente como la madre de las virtudes de un emprendedor. ¿Ok? Hay que considerarla. Los resultados no aparecen de la noche a la mañana. ¿Ok? Les contaba que yo hice una inversión en este país sudamericano. Y al comienzo la respuesta fue muy tímida. ¿Ok? Hasta que este país empezó a conocer mi producto. ¿Ok? Y de una manera violenta, como dicen los gringos overnight, empezó a reaccionar. ¿Ok? Si estaba consiguiendo resultados 2X, X, 2X, a las dos semanas estaba consiguiendo resultados 7, 8, 9X. O sea, para que tengan una idea ustedes, lo que había crecido mi producto. Estaba consiguiendo resultados del 500-600% superiores al lanzamiento del producto en ese determinado país. Y eso lo aprendí producto de la paciencia, porque en realidad, después de una semana, había tomado la decisión de quitar la publicidad. Sin embargo, insistí y descubrí algo muy interesante, ¿no? Que hay que darle la oportunidad al mercado, para que el mercado te conozca un poquito y reaccione y se vaya, de alguna manera, vinculando contigo para que logres esa cierta intimidad, ¿no? Que hay que darle la oportunidad al mercado, ¿no?